Las leyes adicionales, que muchas de ellas aún no salen. Entonces tuvimos un acercamiento nosotros con Rodecon, con la Procuraduría de Francia del Contribuyente, y estuvimos exponiendo una serie de cuestionamientos y de problemas que se han presentado con algunos de nuestros agremiados, dudas, en fin. Le dijimos, bueno, pues este es un tema importante que tenemos que tratar con nuestros agremiados y darle una solución. Ellos se ofrecieron a apoyarnos, como siempre lo han hecho, y aprovechando este medio para agradecerle todo el apoyo que hemos recibido de parte de Rodecon, en el caso específico con el licenciado Iván Pérez, aquí en Ciudad Juárez, que es quien está atiendo y viene aquí a la cámara. Entonces se logró traer para una reunión que va a ser el día 23 de mayo, que es un viernes, en el edificio de, bueno, perdón, en el Hotel Real Inn, a las 11 de la mañana, viene el licenciado Aristóteles Núñez, que es el director del SAR. Y, bueno, tenemos una muy buena oportunidad para poderle hacerle los cuestionamientos, las preguntas, las dudas, de todo lo que corresponde a la reforma hacendaria. Y así mismo asiste también la directora de, la directora de Rodecon, que es la Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, que es la directora a nivel nacional, que también, o sea, es agradecerle que ha sido la que nos ayudó en México para poder lograr esta reunión y traer al director del SAT. Creo que es un, hacer un llamado a todas las, pues es un llamado abierto, no más gente de cámara. Yo creo que aquí deberíamos de, a su difusión, todo el que tuviera alguna duda y que le llevaran los cuestionamientos, empresas, personas físicas, aprovechar esta oportunidad, esta visita del director, en el cual poderle hacer directamente esas preguntas a él y que nos diera, pues, la respuesta para poder seguir funcionando. Bueno, en el caso, la percepción que se tiene hoy por hoy es, tal vez será por el desconocimiento de muchas de las reglas, pero la economía hay muchas dudas, mucha gente no está muy, o sea, tiene mucho temor de cómo va, de cómo está, de lo que está sucediendo. Y sí, creo que hace falta, es urgente que se haga esto para que no genere una reacción negativa ante la economía. O sea, arquitecto, ¿y cuál va a ser la mecánica de esta reunión? Digo, van a hacer una exposición en ellos, van a instalar mesas de atención, ¿cuál va a ser la mecánica? Sí, aquí quien la solicitó nuestra fue directamente a PRODECON, porque era la, bueno, obviamente una defensa y estamos viendo que es la problemática. O sea, ella es la directora, fue la que hace la invitación junto con el delegado. Entonces, la idea, ellos nos dijeron, por lo pronto ahorita ya se hacen las invitaciones con el director abierta, ¿verdad? Y la idea es traer, la participar, una especie de mesas de trabajo, decir, aquí está mi problema, este es mi cuestionamiento, o si alguien tiene algún estudio, pues es el momento de presentarla, ¿no? En el sentido de que nos está afectando en cierto sector a los, este, a los... Cuando obligaron a todos los pequeños, este, comerciantes a cambiar de régimen, ¿qué les ha pasado? Los problemas que se tienen a la hora de tratar de entrar a su portal, la queja general es que no pueden entrar al portal, siempre está saturado. Algunos de ellos han comentado que inclusive fines de semana, este, entonces, yo creo que pues hay que presentarle las cosas como son, ¿verdad? Y el momento, aprovecharlo, ahí está él, ¿no? Pero hay que llevar casos, decirle yo, las empresas, con bases, ¿no? O sea, no llevarlo nomás aquí a las bases, presentarlo, y si alguien está abierto, vuelvo a repetir, es una oportunidad muy grande para toda la ciudadanía. No estoy hablando de los asociados de Camarra, para todos. ¿Usted va a hacer esa recopilación de las quejas, de las dudas que hay sobre esto? Lo está haciendo, eso lo está... repito, que realmente lo está haciendo es Prodeconi. O sea, nosotros se lo solicitamos a ellos, de ellos, la verdad que la capacidad para poder traer al secretario fue de Prodeconi, la solicitud a Prodeconi fue de nosotros, de Canasitra. Arquitecto, en el sector industrial, ¿cuáles son ahorita las quejas que han recopilado ustedes de sus socios? ¿Cuáles son los problemas que han tenido con ese reforma? Miren, tenemos, básicamente, bueno, obviamente ahorita el IVA, o sea, que tenemos, existe un año de prórroga, digamos así, mientras existe la certificación, que es otro tema que tenemos que tener en cuenta, hay que ver, no está muy claro.